Voy a prender esta velita Y como puedes ver, ya está prendidita Aquí está nuestro té, ya tiene un poquito de azúcar Mira, este es mi cosito de pañuelitos especiales Sí, está súper lindo, ¿cierto? Te limpio por este lado, te limpio, te limpio Te limpio por este otro lado, te limpio por este otro lado Hola, ¿cómo estás? Ya te vas a dormir No, no puedes dormir Pero si ya estás arropadito y en la camita y todo Vente a cómoda la cobia Vente a cómoda tu cobijita Eso, está cómoda la cobia por acá Por acá, en esta parte Eso, ¿qué tal? ¿Mejor? Sí Bueno, pero cuéntame, ¿por qué no has podido dormir? Vale, entiendo Descuida, mira Yo me sé algunos trucos para ayudarte a dormir más rápido, ¿vale? Te voy a consentir la carita Y te voy a dar una lechita calientita Que eso es muy bueno para dormir Vale, mira Pero antes quiero ¿Qué tal? Si te sientes cómodo ¿Te gusta la luz? Si está todo oscuro, 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 oscuro Para que te sientas más cómodo Vale ¿Quieres que ponga algún ruido de fondo? Un poquito de música suave Sí Vale, perfecto Aquí ya la voy a poner Y también voy a prender esta velita Mira, esta velita La voy a prender, ¿vale? ¿Quieres olerla? Sí Claro Que sí la puedes oler Mira Es de Ocean Mist Así se llama Y huele Ay, huele Súper rico, la verdad Sí huele súper rico ¿Cierto? Mira Déjame Yo la voy a prender por acá La velita, la velita Para ti Vale A ver Déjame Yo la prendo Vamos a dar por acá Y como puedes ver Ya está prendidita La verdad es que suena súper rico Ese sonido a fuego Es muy relajante ¿Verdad? ¿No te parece? Mírala Mírala de cerquita Sí A mí me encantan las velitas Y aparte de eso Esta tiene La voy a ver por acá Esta tiene Una tapita súper bonita Mira Una tapita como de madera Y eso me relaja aún más A ti no Mira Este sonido Te relaja Sí Bueno Ya no Voy a molestarte más con eso Voy a dejarte Como descansar Mientras te preparo La leche Es un té Un té con leche Vale Sí Te quieres que teje la velita aquí Mientras yo preparo El té con leche Sí Tú tranquilo La debo por acá Sí Ahí encimita No te vas a quemar No Bueno Bueno mira Acá tengo Como la La teterita Está Uy la verdad Está bastante caliente Para que te voy a mentir Y aquí está Nuestro Aquí está nuestro té Ya tiene un poquito De azúcar Eso es Perfecto Vamos a mover un poquito El té Mira lo tan bonito Que se ve Sí Sí Está súper súper lindo Y yo sé que esto te va A arreglar bastante Porque Este té Está hecho como de Frutos robos Y valeriana Que es una plantita Rosadita Tú Tranquilo Vamos a Estar Esprimiendo ¿No? Esprimiendo un poquito Como el tecito Eso es Tú Relájate un rato Mientras yo Te hago el tecito A ver Voy a probarlo La verdad Está súper rico Sí Listo Mira acá tienes Quieres que te pase Un Quieres que te pase Un plato Sí Te gustaría que te pase Un plato O así Está perfecto Sí Vale Voy a soplar un poco Para que te lo tomes Tibio Eso es Y ya A ver Te lo puedes ir tomando Sí Quieres que te puse Eso Ya ahorita Ya ahorita te lo paso Para que tomes más Vale Bueno Voy a limpiarte Un poquito la cara Y te voy a poner Cremita Vale Te voy a poner un poco De cremita En tu carita Vale Déjame Te la limpio Mira que tal Mira Este Este es mi cosita De pañuelitos Especiales Sí Está súper lindo ¿Cierto? Me gusta Bastante Esto Me parece Muy chévere Muy chévere Muy chévere Muy chévere Y bueno Eso es Tú Tranquilo Voy a limpiar Aquí por acá Eso es Qué pena contigo Si de pronto Suenan algunos ruidos En la parte de arriba Ya sabes Los vecinos Que a veces No te dejan dormir ¿Cierto? Pero bueno A ver Espero no te incomode Vamos a seguir por acá Chuca 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 Te limpio la carenita Te limpio la carenita Te limpio la carenita Te limpio la carenita Por acá Te limpio por acá Te limpio por acá Te limpio por acá Te limpio por acá Te limpio, te limpio Te limpio por este otro lado Te limpio por este otro lado Eso es Muy bien, muy bien ¿Quieres que te limpio otro poquito? Como en la frente, en la frente Falta un poquito En la frente Eso es, perfecto Eso Ahora sí, te voy a poner cremita En tu cara Está pasando un camión Justamente afuera Te la voy a poner aquí Bueno, te voy a poner esta cremita Afectante Eso, vamos a poner un poquito Eso es Listo, vale Mira, aquí tengo la cremita en las manos Déjame, te la paso por aquí Te la paso por acá Déjame, voy a correr la velita Para ponerla aquí Y ya ahorita te la vuelvo a poner ¿Vale? Espérame Ay, bueno Te robo bien Te robo bien Eso No, te quedo como aquí mal organizado Eso Lo importante es que no sientas frío Listo 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 Aquí tengo las manitas con crema Suavecito Eso Eso es Otro poquito Vale Vale Voy a poner otro poquito Aquí En la nariz En la nariz Te pongo un poquitito En la nariz Eso es Y acá En la frente En la frente Te pongo un poquito Ahora por este lado Eso es Déjame, me pongo otro poquito de crema Y Ya Te la aplico ¿Vale? Quiero que tu carita esté bien humectada Así que bueno Espérame Eso que esté Que esté bien humectada tu cara Eso Eso ¿Qué tal? Si te estás relajando Eso Vean te grabar Eso es Eso Eso es Perfecto A ver Déjame Te miro Te miro Así cerca Muy bien Sí Ya veo que Se te cierran los ojitos 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 Se te cierran Se te cierran los ojitos Bueno Permíteme Te voy a acomodar La cobija Eso es Ay bueno Espérame Que te quedo como muy levantado Ay ¿Quieres otro poquito de té? Sí Perfecto A ver Aquí tienes otro poquito de té Tómalo 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 Eso es Perfecto ¿Cierto? Me alegra Me alegra Que te guste Bien Y ahora Voy a cepillarte Suavemente Tu pelito ¿Vale? ¿Quieres que te vuelva a poner la velita aquí? Vale No hay problema Yo te pongo la velita Por acá Aquí ¿Te parece bien aquí en esta parte? Sí Ahí está bien Vale Perfecto Listo Mira Te voy a peinar Te voy a peinar un poquito Con este cepillito De arco iris Sí Está un poco gracioso Pero Pues es muy bonito Listo A ver No te muevas Yo te voy a peinar Eso es Eso es Permíteme yo Aquí arreglo unas cosas Eso ya Tú solo cierra los oídos Cierra los ojos Cierra los oídos 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 Yo te peino tu cabellito ¿Qué tal? Si te está gustando que te peine el pelo Otro poquito No, doble, perfecto Eso es, muy bien Ya, muy bien, perfecto Ya te había terminado de peinar ¿Qué tal o si te lograste relajar? Sí, ahí Justo Ay, eso Ay, qué modo Para que lo cojas de almohada Y también te mandaron este Te lo mandó alguien especial Te mandaron esta elefante Rockera Es un elefante rockerita Tejida Sí, está muy linda, ¿cierto? Está muy bonita, la verdad Te la pongo por aquí Sí, vale, perfecto Tante que te la pongo aquí Sí, a ver, por aquí Te la voy a poner Como por acá Para que quede Es que no se puede poner de pie Pero Si quieres te la dejo aquí Aquí, justo aquí Te la dejo Sí, vale Te la dejo entonces acá con el otro Eso, perfecto Vale, no, no hay problema Bueno, espérame Te acomodo esto Porque la velita Se te está echando como en la cara Y no queremos que te quemes ¿Cierto? Bueno Y ya Solamente quiero hacer tu masajito En la cabeza Y te leo algo Para que te duermas del todo Sí Vale, perfecto A ver Tú no te muevas Voy a hacerte un masajito con esto Aquí Como una arañita en la cabeza, ¿vale? Tú 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 eso es perfecto, muy bien ya habíamos terminado con este cosito y te voy a leer un cuento porque yo sé que ya te estás quedando dormido a ver, déjame, yo acomodo esta velita sí, la voy a poner un poquito más atrás eso, ahí y te voy a leer esto te voy a leer uno de mis libros favoritos es este, que se llama Wicca Botánica vale, voy a leerte un pedazo te voy a leer acerca de la bruja verde vale, no, no, no tienes que tener miedo es algo bonito sí, es algo bonito a ver la bruja verde la bruja verde una bruja verde, no sé, de repente vive en el lindero de un bosque rodeada con hierbas medicinales dilechos y huevos también existe brujas verdes que viven en la ciudad y cultivan plantas en el alzaifar de sus ventanas como que te susurre más cerca al oído sí, vale no hay problema voy a poner el libro como por acá para poder susurrar siente viven sus relaciones con la naturaleza de un modo especial sí, tú, tranqui y este contacto puede dar a cualquier ambiente la bruja verde vive en práctica vive y practica su espiritualidad a través del mundo natural para ella los bosques son un lugar sagrado las plantas saben cómo escuchar y los animales sus compañeros de viaje la bruja verde le da la bienvenida a una reconfortante aromática infusión de ortiga y pétalos de rosa ven a cuadro la velita por acá eso sus plantas ven a albaca y salvia para purificar crecen en pequeños invernaderos practica con hierbas plantas y remedios y seguro que sus estándares están repletas a sus estandillas están repletas de libros sobre plantas bueno eso es todo espero que te haya gustado que te hayas logrado relajar bastante voy a dejar la vela por acá y te voy a romper para que ya te duermas y cierres 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 los ojitos cierre los ojitos cierre los ojos cierre los 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 descansa un besito de buenas noches hola chicos hola chicas bueno espero que se hayan logrado relajar bastante 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 que les haya gustado mucho toda la ambientación así que en una luz oscura para que sus ojitos descansen 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 es que vamos a tener el micro aquí al lado bueno nada espero que de verdad les haya gustado mucho el video de hoy que se hayan logrado dormir o relajar bastante y que no olviden darle like al video suscribirse al canal y si llegaron hasta esta parte del video comenten un vasito de leche un vasito de leche un vasito de leche comenten un vasito de leche la verdad si está rico para que les pueda vender yo pensé que iba a estar feo pero no y ya eso sería todo por hoy no olviden seguirme en mis otras redes sociales como instagram tiktok spotify y facebook y nos vemos en un próximo próximo videito lo siento si miro mucho allá es que no sé si la cámara está enfocando tengo que comprarme con una cámara con un lente para poder mirar ahí bueno mil gracias los amo los amo los amo besitos adiós